Conflicto sociopolítico de Nicaragua amenaza con la infancia de los niños, advierten expertos. Durante los últimos años, la situación de la niñez y adolescencia se ha deteriorado significativamente por razones de la crisis sociopolítica que vive el país, pero también por las condiciones económicas que experimentan. Son un grupo de la población que más sufren los efectos de inseguridad y violencia, ya que las acciones de protección no las ampara. Además, el Estado debe de promover programas que resguarden sus derechos y no lo está haciendo, dijo una experta en sociología a Darío Noticias, y que prefiere mantenerse bajo el anonimato. La misma experta aseguró que los niños y jóvenes van creciendo en entornos inseguros, que van a replicar de adultos ese tipo de comportamiento en su forma de actuar y pensar, lo cual afecta su futuro. Por lo tanto, recomienda trabajar desde el seno familiar para que estos entornos de inseguridad, violencia y educación de baja calidad tengan menos impactos en sus vidas.